Bueno, un gusto nuevamente, Katherine, en este primer encuentro de jóvenes productores de Pisco y Vino, organizado por Cecibel. ¿Qué te parece? Hay muy buenos expositores. De verdad que una experiencia inolvidable. Estoy muy feliz tanto con los ocho jóvenes productores que están presentes, que están dando sus exposiciones. He aprendido varios puntos. De verdad que he escuchado el de Cinco Piedras, el de Tierra Nueva. Son marcas que ya prácticamente he probado y para qué. Me encanta, me encanta la calidad de Pisco. Como yo digo, nosotros, los jóvenes que estamos presentes acá, tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad de continuar con el legado que nos dejan los historiadores y los maestros del Pisco, de los cuales nosotros día a día aprendemos de ellos. Pero en este caso, ustedes como jóvenes productores que están encargados de esta nueva difusión, de su propio producto, ¿tú cómo ves esa competencia? Porque somos más de 600 productores de Pisco. Como hice mención ahí, yo siempre digo, el Pisco es vida, unión y cultura. Unión. Yo soy de las personas que siempre respetan todas las marcas del Pisco. Porque somos 600 marcas del Pisco, perfecto. Pero detrás de cada marca hay una historia, hay una tradición, de las cuales nosotros lo respetamos. Nosotros aquí, ahorita en la actualidad he estado hablando con varios colegas, ¿no? Los jóvenes productores, y tenemos la misma perspectiva, el mismo pensamiento. No se trata de competir, se trata de promocionar la bebida bandera. Y eso es la nueva generación ahorita del Pisco. Nosotros tenemos esa idea. No es de mi Pisco es mejor, no, no, no. Acá nosotros, el objetivo es promocionar la bebida bandera, todos por igual. Bueno, en tu caso, por ejemplo, que siempre seguimos en la red, tienes mucho marqueteo, ya casi promocional. ¿Qué estás haciendo? Que estás requerida por varios empresarios para que puedas promocionar. Tenemos un buen futuro. Y cuéntame un poquito, porque tú has empezado desde muy joven, ¿no? A los 23 años, como te escuchamos. Dentro de mi posición como dimensión, empecé a los 23 años, entré al mundo del Pisco, siempre y cuando, siempre lo hice con un tema de legado, un tema tradicional a mi familia. Mi familia, tanto de papá, por parte de papá y mamá, son guinqueños. Mi niñez fue en Inca, en la chacra, parrales dentro de los parrales, yo jugaba en los parrales, en los parrales de uva, la comida leña. Entonces, de acuerdo a ello, yo lo hago esto en honor a ellos. Como una conversación que tuve con mi papá, me dice, hija, tú tienes que seguir la tradición de la familia, la familia iqueña. ¿Cómo somos iqueños? Alegres. Entonces, nosotros cada vez que vamos a Ica, paramos tomando nuestro Pisco, ¿no? Entonces, más que nada, nosotros, yo empecé a los 23 años en el mundo del Pisco, fue muy difícil. Como lo hice mencionar en la exposición que dije, fue algo muy difícil porque cuando yo empiezo con Piscos personalizados, mi nicho de mercado estaba aquí en Lima, que eran las empresas. Entonces, esas empresas siempre trabajaban ya con marcas conocidas en Piscos. Entonces, como di también mención ahí, esa anécdota que tuve, este gerente de una empresa X, asombrado, ver a una mujer, primera vez que vi a una mujer productora de Pisco, 23 años, tan joven, ¿qué sabe ella de Pisco? Pero ahí está. Para eso fue la reunión que tuve, como di mención, cambiarle ese paradigma. No se trata de la edad, no se trata de que las personas, no cualquiera puede vender Pisco, no cualquiera puede ofrecer Pisco. Para tú ofrecer Pisco, para tú tener una bodega, para tú promocionar la bebida bandera, tienes que mencionar ello. Entonces, gracias a esta empresa, nosotros, de por sí, esta empresa siempre me contacta para fin de año, me dice que a 30 invito al evento y siempre dice, esta empresa empezó, esa empresa, aquella empresa empezó con tres trabajadores mujeres y ahora cada vez incrementan más las mujeres en dicha empresa. Gracias a ellos, justo por lo que comenté, ese ejemplo que le dio ese gerente. Entonces, fue muy difícil. Pero ahorita también la asociación que le dio, pertenezco a la dama de Pisco, productoras y no productoras, ambas, ambas partes, por todo, por igual tenemos el objetivo de promoción a la bebida bandera. Yo estoy muy feliz, feliz de conocer cada vez que me dicen si tal productora, conversé con tal productora de Pisco. Yo feliz, porque de ellas aprendo, de ellas aprendo, de las cuales yo respeto. Bueno, pero hay que contarle al público también que tu empresa de Pisco Madre es particular, es tuya, ¿no? Sí. La producción viene de tu familia ahí. Claro, la producción de Pisco Madre viene de la bodega de Tioja, de Chihuahua, en Salas Guadalupe. Yo soy productora de Pisco, nosotros producimos ahí nuestro Pisco. De Pisco Madre sí, de por sí, es la empresa, no lo podemos decir que la empresa es Pisco. No, la empresa es una empresa, de Pisco Madre es una empresa familiar. No, acá todos trabajamos en la familia, mis padres me apoyan bastante, son el soporte que yo tengo a diario. Entonces, de por sí, a veces, bueno, ahorita ya estamos lanzando ya la segunda línea de Pisco Madre, que ya es la marca, para poder, para que la gente lo pueda encontrar en varios puntos de venta. No, estamos empezando, pero poco a poco, poco a poco, lento, pero lo seguro, ¿no? Como debe ser. Por en el marqueteo, pues, de Pisco Madre se escucha en todas partes. No, sí, justamente hace unos días, de Pisco Madre tiene una cuenta en Spotify. Entonces, bueno, está bien, o sea, respetamos las tradiciones, pero también las adaptamos ahorita a la tecnología que también hay ahorita, ¿no? Cada vez avanza la tecnología. Spotify, yo creé una cuenta en Spotify de Pisco Madre, donde ahí puedes encontrar toda música netamente peruana, música criolla. Entonces, a veces, la gente, mis clientes me dicen, Cateri, he tenido un fin de semana de Pisco Madre, porque lo asocian con la palabra, ¿no? De Pisco Madre. Porque he escuchado la cuenta que tiene ahí de Spotify. Oye, de verdad que mis días en el trabajo son chéveres porque yo pongo, desde que empiezo a trabajar, me pongo el playlist de Pisco Madre y pucha, puedo escuchar a Ibarrión, al Sampo Cabero. O sea, es netamente peruano. Entonces, es algo para mí, es la felicidad. Más allá de un tema de posicionar la marca, es porque así la gente también se va adaptando. Me dicen, hasta me dan dónde de tomar mis piscitos en la oficina. Entonces, esa es la alegría que me da. Que la gente acá en Lima se están acostumbrando también a tomar el Pisco Madre. Como también una exposición que también lo dijo mi colega. Bueno, en Lima antes lo tomaban mayormente lo que eran los copeles. Pero ahora ya se está posicionando el disco para tomarlo puro, porque el disco se toma puro. Entonces, eso es algo bueno. Eso es algo bueno que los limeños en Lima se están acostumbrando a tomar. Bueno, y en lo que se refiere a tu edad, al grupo de chicas que siempre comparten contigo, todos esos momentos inolvidables, ¿cómo ves tú el consumo? ¿Cómo ves que se está incrementando poco a poco más? Sí, se está incrementando. Hasta en el momento, hasta el lado de lo que es el tema de la exportación. De por sí, anteriormente nosotros sabíamos de que era Chile, Estados Unidos y España. Los principales países en los cuales Perú exportaba una gran cantidad de Pisco. Entonces, ahora, después de la controversia que estamos teniendo con Chile, ¿no? Porque eso es una historia que también se marca. He estado viendo que también el mercado de Estados Unidos ha incrementado en el primer trimestre, ha incrementado un 30% las importaciones. O sea, cada vez se está aumentando. Cada vez el mundo está conociendo que Perú, Perú no solo es macho pecho, Perú es Pisco. Entonces, eso es algo bueno porque es una bebida bandera que nos representa todo el mundo. Bueno, pero eso es gracias a ti, ¿no? Que te agradecemos por la difusión, a la Dama del Pico y a todas las organizaciones como Pisco y Tacos que ha organizado este evento, ¿no? Como Pisco y Tacos, o sea, acá es un tema de que todos nos pongamos de camiseta. Claro. Y todos promocionemos, o sea, no solo, solamente gracias a mí, gracias a todos los productores, tanto hombres como mujeres, todos los productores son los que promocionan la bebida bandera. Y gracias a todos ellos, el Pisco cada día se posiciona más. Ok. Muchas gracias y que sigan los éxitos para el futuro. De eso. Gracias.